En un previo video identificamos las posibles señales de que ya es necesario para ti reorganizar tu vida financiera por completo. El día de hoy vamos a ver 5 estrategias para lograr exactamente eso. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Normalmente todos tendemos a llevar a cabo nuestras finanzas de cierta manera, ya sea como nos enseñaron nuestros padres o como fuimos descubriendo o desarrollando ciertas habilidades con el tiempo, incluso sin saber si lo estamos haciendo bien. Muchas personas simplemente consideramos que estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestro dinero, pero cuando de alguna u otra manera los resultados financieros no se ven como quisiéramos, no tenemos la cantidad de dinero que quisiéramos, no estamos ganando lo suficiente, no hemos ahorrado lo suficiente, no hemos logrado ciertos objetivos... A veces no tanto, es cuestión de que he tenido el trabajo incorrecto, de que no he terminado de estudiar, de que no he hecho esto, no he hecho lo otro, sino de que financieramente de pronto las cosas o las decisiones que he tomado, cómo he manejado mi dinero, cómo he distribuido mis gastos, cómo he gastado ese dinero, digamos de manera impulsiva o controlada, cuál ha sido mi comportamiento y mi conducta respecto a todo el dinero que llega a mis manos, así sea muy poquito, así sea cerca de cero, no importa. Independientemente de todas esas cosas, siempre una persona con excelentes habilidades financieras y con una buena educación financiera puede convertir incluso poquito dinero en más dinero o en más oportunidades o en más abundancia, hacer magia prácticamente con muy poquito. Y para las personas que ganan digamos una cantidad de dinero razonable y de todas maneras igual no les alcanza, gente que gana tres salarios mínimos o cuatro salarios mínimos y no les alcanza el dinero, cuando hay personas que con un salario mínimo sí les alcanza, pues deben replantearse realmente qué están haciendo, en qué están gastando, cuál es su estilo de vida y muchas otras cosas. Y por eso la primera estrategia es apartar un tiempo para tus finanzas. A todo le dedicamos tiempo, a las redes sociales le dedicamos tiempo, a veces a jugar en el celular, a veces simplemente a ver noticias negativas, noticias malas todo el tiempo y todo, especialmente con la situación que hemos estado viviendo ahora último en países latinos y particularmente en Colombia que han ocurrido cosas pues desastrosas, pero no le dedicamos tiempo a las finanzas. ¿Y qué significa dedicarle tiempo a las finanzas? Parece algo simple, suena como algo obvio, suena como que eso no sirve para nada, igual que le voy a dedicar tiempo si estoy mal, igual que voy a hacer si de todas maneras gano poquito. No, es hacer un inventario de por ejemplo cuántos son tus ingresos, exactamente, al nivel del centavo. Muchas personas se les pregunta cuánto ganaste el mes pasado y no te pueden decir con exactitud, porque cuando vamos a revisar resulta que recibieron una bonificación o un amigo les pagó un dinero que les debía o simplemente en el trabajo en esta ocasión el sueldo llegó diferente por X razón o su negocio pues con ingresos variables probablemente se comportó de manera distinta. Entonces si tú pudieras anotar los últimos seis meses de ingresos exactos, ya asumiendo de que no hayas llevado un seguimiento porque pues si lo has hecho realmente te felicito, porque eso es clave para lograrlo, pues realmente entender y saber cuántos han sido tus ingresos y luego compararlos con cuáles han sido tus gastos, cómo has distribuido ese dinero, de qué manera lo has usado, en qué se te ha ido, es clave. Es un inventario además de cuáles son realmente tus activos, qué cosas podrías vender a cambio de dinero y pues simplemente optar por tener esa liquidez, o sea cuáles son tus activos líquidos y qué cosas pues tienes que de pronto ya no tienen ningún valor, ya no puedes vender para nada. Igualmente tus deudas o tus pasivos, cuánto dinero estás debiendo y la idea es que si tú comparas lo que tienes, es decir tus activos líquidos con lo que debes, tus activos líquidos si vendieras todo deberían poder pagar tus deudas, si no tienes deudas pues excelente porque estás en una fortuna neta o en un patrimonio positivo. Si está negativo pues claramente hay algo que hacer al respecto, pero nada de esto vamos a descubrirlo, a menos de que nos sentemos, le dediquemos tiempo, hagamos un análisis y tratemos de identificar cuáles son los puntos débiles de tus finanzas. Será la falta de ingresos, en cuyo caso ya sabemos que el tiempo que hay que dedicarle a nuestras finanzas pues es sencillamente encontrar una fuente de ingresos adicional, o será una mejor manera de administrar lo que ya recibimos, entonces en qué se nos está yendo el dinero y por qué, cuál es el estilo de vida que estamos teniendo, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, no estamos siendo frugales, o si ya por lo menos hablamos de que no estamos ahorrando, o no estamos ahorrando lo suficiente, o de que no estamos invirtiendo y muchas otras cosas que no vamos a identificar a menos de que le dediquemos un tiempo considerable. La estrategia número 2 es atacar tus deudas agresivamente, o defenderte de ellas si aún no las tienes. Si tienes deudas lo ideal es que estés pagando muy por encima de tu cuota mínima, y si no lo puedes lograr probablemente es porque tomaste la decisión de endeudarte más de lo necesario, es decir, más de lo posible para gestionar. Las personas no deberíamos tener más de 30% de nuestro ingreso neto después de impuestos dedicado a pagar deudas, incluyendo capital más interés, porque si tenemos más de eso vamos a quedar con 70% menos o menos para lo que son gastos básicos, diversión, gustos, ahorro, inversión... O sea, todo lo demás. Y pues realmente es muy poquito. Y precisamente por esta razón muchas personas quedan en una situación en la que no pueden hacer pagos más allá del mínimo y terminan gastando una cantidad de intereses increíble, pagando el doble o el triple por los productos o cosas que compraron a crédito, o incluso por la casa, por el vehículo, por el teléfono, por el televisor o cualquier otra cosa. A menos de que tú agresivamente priorices las deudas, pagarlas cuanto antes. Incluso si es necesario antes de pensar en ahorro o inversión, aunque yo hice un video específicamente sobre ahorrar, invertir o pagar deudas. ¿Para qué le eches un vistazo? Pues en el sentido de tener una estrategia clara. Pero el caso es precisamente atacar esas deudas para tratar de llevarlas a cero cuanto antes. A menos de que seamos una persona con un conocimiento avanzado en finanzas y digas, esta tasa de interés es menor que una de las que yo puedo aprovechar en inversión con el monto, de manera que si yo invierto ese dinero en otra cosa, gano más de lo que me cuesta en intereses. Pero eso es súper difícil que se pueda lograr. Entonces es simplemente tener esto en cuenta. Y si todavía no tienes deudas, que seas muy consciente a la hora de ir a adquirir una, si tiene sentido, que ojalá sea utilizado el dinero prestado para algo que te retorne un beneficio, no simplemente sea un gasto. Y muchas otras cosas, que las deudas sencillamente no se conviertan en tu enemigo. La estrategia número 3 es presupuestar. Y yo creo que es la más aburrida de todas, o es la que suena como la más aburrida de todas, pero es la más eficaz para transformar las finanzas de cualquier persona e incluso de las empresas. Porque lo que uno hace, primero que todo, es analizar realmente cuáles son los gastos. Pero cuando digo realmente, me refiero a que incluso si vas al supermercado a comprar comida, alimentación para ti del día a día, pues probablemente se te van algunas golosinas, me cato, comida que no necesariamente entra dentro de tus gastos básicos de supervivencia. Esas cosas tienen que estar anotadas con lujo o detalle. Te estoy hablando también cuando gastas monedas y simplemente no te importa cuánto es, o si consideras que es una cantidad muy pequeñita. Eso, pues si quieres no tenerlo en cuenta, probablemente te va a causar el problema de que va a ser bastante dinero al final del año que no te das cuenta. Si lo anotas, te das cuenta y tienes el control. Entonces, primero tener como tal este informe o este seguimiento de al menos un mes, preferiblemente más tiempo, para después decir, bueno, esto es lo que estoy gastando, ¿cuánto debería estar gastando? Si en esta categoría estoy gastando de más, si a esta no le dediqué lo suficiente, si no me está sobrando dinero y aún así veo que hay ciertos gastos que tengo que hacer y que no estoy haciendo, pero hay otros que no tengo por qué hacer y que aún así estuve haciendo simplemente por pensar que me alcanzaba el dinero y en realidad no me alcanzaba. Y aquí es donde yo puedo proyectar y decir, ok, a esta categoría le voy a dedicar esta cantidad de dinero. Por ejemplo, en arriendo se me va esto, en comida se me va esto, en salidas voy a determinar este dinero, porque también la idea es disfrutar tu dinero y que realmente valga la pena que estés trabajando o generando ingresos o que estés llevando a cabo tu propio negocio. Independientemente de todo esto, simplemente la idea es que tú digas, esto es lo que quiero hacer con mi dinero y que lo cumplas. Y aquí es fundamental tener en cuenta los gastos que son anuales, no necesariamente mensuales. Tanto hay gastos variables, es decir, gastos que no ocurren sino una vez en la vida o poquitas veces en la vida o pocas veces cada año, como otros que sí son recurrentes periódicos y que tenemos como esa frecuencia que no es mensual, pero que sí eventualmente hay que hacer esos gastos. Como por ejemplo, el semestre de la universidad, el impuesto predial, el seguro obligatorio de la moto o el mantenimiento del vehículo o cualquier otra cosa. No como los que son digamos mensuales, que es como los servicios públicos, la gasolina y otras cosas. Entonces, estos gastos que son de más frecuencia, un poco más amplia, hay que dividirlos entre el número de meses. Si es un gasto, por ejemplo anual, te divides entre 12 y colocas un monto mensual para poder tenerlo en cuenta y así tienes en cuenta absolutamente todo. Porque si te va a faltar algo, lo más seguro es que luego te salgas del presupuesto y no lo cumplas y ahí precisamente no estarías logrando el objetivo. La estrategia número 4 es establecer y tratar al máximo de conseguir un objetivo de ahorro. Todas las personas ahorramos de manera diferente o para todos el ahorro significa algo distinto. Hay muchas cosas para las cuales deberías ahorrar y sin embargo la idea es que tú identifiques cuáles son las técnicas, los métodos, los trucos o las estrategias de ahorro que mejor te funcionan. Para algunas personas, por ejemplo, significa no gastar nunca monedas y siempre ahorrarlas. O otras personas dicen, no, cada que me llega un ingreso yo digo el 10% o el 15% de mis ingresos se van para un ahorro específico. Otras personas dicen, no, yo simplemente determino cuáles son mis gastos del mes y el resto independientemente de lo que sobre, me lo ahorro o lo que sea. Independientemente de esto, la idea es que tú identifiques tus métodos específicos de ahorro y con base en ellos pues que realmente cumplas el objetivo de ahorrar, que te lo propongas y lo cumplas y esté preferiblemente anotado de cuándo empezaste, cuándo te lo planteaste, qué es lograrlo, o sea cuánto es el monto o qué significa que hayas logrado el objetivo y cuando lo logres anotes otra vez y continúes haciendo esto prácticamente de manera indefinida. Hay que saber que no está mal ahorrar poquito, si el dinero no te alcanza pues ahorra el 1% o el 0.5% de lo que ganas, no importa que sea un poquitico de dinero y tú dices, ah pues para eso no ahorro nada. No, la mentalidad aquí es de adquirir el hábito de ahorrar, porque hoy en día tus ingresos son X, mañana no necesariamente tienen que ser ese valor, sino pueden ser más. Y entonces cuando tú empiezas a ganar más dinero, si no tienes el hábito de ahorrar pues vas a gastar y vas a aumentar tus gastos de acuerdo a lo que aumenten tus ingresos y no vas a tener pues precisamente la capacidad financiera de hacer con tu dinero lo que realmente quieres, de lograr que tus ingresos te consigan tus objetivos financieros. Y la estrategia número 5 es darle un giro de 180 grados a tus finanzas. Me refiero a tomar decisiones que se sienten incómodas o que tú dirías, uy no, yo no quisiera hacer eso, la verdad no me vería viviendo de esa manera. A veces es necesario, por ejemplo, las personas que tienen tarjetas de crédito y simplemente de pronto se dejan llevar por la idea de que las tarjetas de crédito tienen beneficios, tienen puntos, tienen millas, pero compran a crédito a varias cuotas, pagan intereses, pagan cuotas de manejo, pues obviamente no están obteniendo ningún beneficio. Estas personas es muy difícil que vivan una vida en la que las tarjetas de crédito no les sirva como apoyo para tener el dinerito ahí cuando necesiten, para ir a hacer un avance en efectivo en el cajero y de repente pues contar con dinero incluso si no les han pagado. Se acostumbran tanto a utilizar de esta forma las tarjetas de crédito que no se ven viviendo una vida sin tarjetas de crédito. Esas personas necesitan pagar cuanto antes esas tarjetas y cortarlas y cancelarlas por completo y vivir por lo menos uno o dos años sin tarjetas de crédito acostumbrándose a pagar en efectivo o con tarjeta de débito siempre hasta que adquieran el hábito de decir ah bueno no me alcance el dinero no voy a comprar y listo no es que vaya a comprar en cuotas no tampoco utilizar préstamos o créditos de libre inversión como no tengo tarjetas igual pido dinero prestado tampoco. Es una transformación total hasta que ya tú digas ahora sí estoy habituado a manejar bien mi dinero y pues ahora sí puedo sacar el provecho a las tarjetas de crédito sin cuota de manejo pagando a una sola cuota sin intereses y comprando únicamente cosas con ellas para lo cual ya tengo el dinero y que de todas maneras iba a comprar si fuera en efectivo con tarjeta de débito. Y este es sólo un ejemplo de transformar tu vida hay personas que por ejemplo dicen uy no sé en qué se me fue el sueldo tan rápido como así que no sabes en qué se te fue si fuiste tú quien lo gasto. Eso de no saber es más bien como hacerse el ciego ante las decisiones que tomamos y pues esto también es algo que requiere cambiar. Ah que no te gusta anotar cada uno de tus gastos pues como pretendes cambiar tu vida financiera como pretende saber en qué se te fue tu dinero si no tienes la capacidad de tener un seguimiento y un control así sea en una hojita excel en un papelito en una nota del celular o en una aplicación en lo que sea en donde tú digas ok esto es lo que está ocurriendo y por esta razón es que mi situación financiera está de esta forma. Es algo que mucha gente dice es que yo no me siento bien como siendo tan detallista con mis finanzas probablemente te beneficie un cambio de 180 grados así sea temporal en el que tú empiezas a entender cómo funcionas haciendo las cosas bien diferente a como venías haciéndolas antes. Y en general se trata de identificar esos comportamientos financieros ya que algunos son positivos es decir que contribuyen a la vida financiera que realmente quieres vivir y a tus objetivos otros son negativos es decir que en vez de acercarte te alejan te impiden y te frenan para cuando quieres acercarte a una vida de abundancia y quizás otros son neutros estos son muy inusuales pero puede que haya comportamientos que ni te pongan ni te quiten entonces pues lo ideal es también reemplazar estos y los negativos por comportamientos positivos y productivos que te brinden resultados. No siempre tomar la decisión de reorganizar tus finanzas es fácil a veces no sabemos ni por dónde empezar a veces son muchas cosas a la vez que tenemos que pensar y pues de pronto la situación adicionalmente la financiera situación personal familiar emocional incluso laboral no es la mejor como para nosotros decir ok tengo la claridad de qué decisiones debo tomar pero la idea es que arranques paso a paso empieces a analizar a definir qué cosas necesitas mejorar y a plantearte el objetivo de largo plazo de qué es lo que realmente quieres a nivel financiero con tu vida idealmente alcanzar la libertad financiera y vivir una vida en la que no tengas que trabajar todo el tiempo esclavizado por dinero sino que puedas poner a trabajar el dinero para ti y si esto es algo que te interesa te cuento que mi entrenamiento dinero y abundancia tiene precisamente ese objetivo que tú puedes definir tu propio camino hacia la libertad financiera de manera que eventualmente incluso haciendo un buen uso de tu dinero el día de hoy y no necesariamente limitándote siendo tacaño y no gastando ni un peso y ahorrándolo todo ni nada de eso sino siendo inteligente con cómo lo manejas y cómo incluso manejas tu propia motivación puedas llegar eventualmente a tener resultados que te brinden precisamente esa libertad una libertad en la que incluso si puedes trabajar y si quieres trabajar pues no tendrías que hacerlo para continuar generando ingresos la vasta mayoría de las personas pues si dejan de trabajar dejan de recibir dinero y muchos de ellos no sobreviven ni dos o tres meses porque ni siquiera tienen un ahorro suficiente para eso para sobrevivir ese tiempo entonces esto no es algo que se logre a la noche a la mañana yo no es que de repente estudia algo me lea un libro o haga cualquier cosa y ya mis finanzas están listas y definidas de por vida pero si es algo que con educación con esfuerzo y con mucha persistencia y consistencia luego de un tiempo yo estoy en una posición financiera mucho más sólida que yo me pregunté cómo estoy dos años atrás en comparación a hoy y estoy mucho mejor ahora dentro de dos años voy a estar mucho mejor y cada vez voy progresando estrategias específicas para esto y muchas otras cosas las encuentras en el entrenamiento entonces te va a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo me encantaría contar contigo como otro caso de éxito más en mi entrenamiento échale un vistazo al enlace nos vemos en la próxima te agradezco mucho por haber visto este vídeo un abrazo